muy buenas amigos y amigas del canal monte de asfalto bueno hoy vamos a pasar una bicicleta con transmisión 11 velocidades a 12 velocidades ya veis que va a ser una transformación bastante simple pero que la va a dar un plus a bici bastante importante en este caso actualmente tenemos plato 32 con casette de herrán con núcleo xd 1042 como tenemos núcleo herrán xd pues bueno he aprovechado vamos a montar un casete con núcleo xd que nos da un plus y podemos bajar podemos meter un 9 es un rillet aunque sea la versión que más pesa pero es un 950 y de cambio vamos a meter el herrán gx cable que actualmente tiene un precio también bastante moderado con un pulsador nx para bajar un pelín los costes también tiene un buen funcionamiento y cadena gx si hubiéramos tenido una rueda con núcleo estándar de shimano pues hubiéramos mirado otras opciones pero así yo creo que la opción más interesante es el 950 o en su defecto si queréis la versión de ram el 1050 o 1052 pero yo creo que el 950 conservando el plato creo que vamos servidos así que vamos a verlo lo primero quitamos cadena esta la desechamos porque ya estaba gastada quitamos este tope tenemos que cambiar el pulsador como es el ram pues vamos a mantener su abrazadera sacamos el cable las fundas las conservamos la lubricaremos un poco antes de meterlo quitamos el cambio en el range x de 11 y ahora pues montaremos el cambio nuevo pulsador nuevo metemos cable y cambiamos el cassette en la rueda y y y y y Esta herramienta nos la quedamos para ajustarlo, aquí estará el pulsador. Bueno, lo que voy a hacer es echar un poco de aceite por la funda para que, aunque ha salido bien el cable, pero para que corra bien, así que voy a por ello. Si hubiera salido el cable muy durito, pues sería el momento de cambiar. Como ha salido bien, pues vamos a aprovechar, metemos cable, funda hasta aquí y sale por aquí arriba y el tramo este va cable visto por dentro del cuadro. Como ya hemos visto otra vez en otras ocasiones, tengo este utillaje que sirve para meter los cables en estas circunstancias que va super bien. Y pues hoy lo vamos a ver en directo creo. Ahí la cogí el imán, como podéis ver. Ahora que vamos arrastrando el imán, vamos ayudando por arriba y vamos metiendo cables, obviamente. Y aquí la tenéis, veis no? Bueno, como funciona esto. Gran invento. Ahora, pues tenemos el cable de cambio aquí y el cable del día que hemos pasado, le damos una gotecita de cinta aislante y corremos. Ahí, cerramos, ahí sale la otra. esto queda ahí en su sitio soltamos el cambio de la guía y esta guía o esta camisa me la habíamos engrasado colocamos la bici para que escurra hacia abajo y metemos el cable apretamos en su sitio luego ponemos aquí una abridita y fuera bueno quitamos la rueda para cambiar el casete aprovechamos y limpiamos un poco el núcleo revisamos un poco los rodamientos y montamos el nuevo casete dejamos la hernidura más finita ahí vamos a montar la rueda seguimos que ayer se nos hizo de noche nos quedamos aquí justo en coger el cable aquí me cambio aquí y luego ahí para abajo deciros que es pulsador pequeño más pequeño antes de sujetar aquí a ver para que se vea de momento lo dejamos así o sea caso vamos a poner una cadena montaje de cadenas nuevas que no sabemos cuánto largo tenemos que poner pues bueno primero la planteamos y luego podemos a ver esto va por aquí esta ruana por aquí abajo hacia el plato uno para abajo otro para arriba y los de 12 que la curva esta quede hacia el plato enganchamos ahí un poco pasamos por encima del plato como va de largo demasiado largo vamos a quitar un par de islabones y 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 le tenemos más o menos ajustar el largo de la cadena pues le subimos al penúltimo piñón y con la herramienta hasta que nos viene en el kit pues le metemos en el último piñón y tenemos que ir ajustando hasta que pues la roldana superior el centro de la roldana superior nos quede donde marca la la herramienta tal que así ahí sería su sitio ahora vamos a bajar piñones a ver como nos sigue quedando de larga bueno una vez que ya el largo de la cadena ya le tenemos cogido el hilo ya tenemos ajustado esta posición del cambio bien ahora vamos a ajustar el tope de arriba y el de abajo que son de estos tornillos para esto que nos evita pues que no se salga la cadena por arriba o por abajo pues una vez que ajustamos ya digo en este caso es el de afuera el tornillo el tornillo que el tope de arriba que por más que apretemos al pulsador ya no sea imposible que se caiga la cadena por ahí dentro pues es una jodienda pues y bueno deciros que si no se queda entre piñones pues tenemos que jugar con la distancia del cable con este tensor ahora bajamos al tope de abajo ahí está haciendo tope me dejaré bajando piñones a la distancia bueno pues ya los tenemos por arriba nos nos sale bajamos uno, bajamos uno bajamos de uno en uno, subimos de uno en uno bueno este cable ya no lo vamos a tener que tocar mucho así que lo voy a cortar para que no me mueva este voy a cortar a su distancia y le ponemos un terminal para que no se deshilache bueno pues ya veis chavales como fácil es pasar vuestra bicicleta de 11 velocidades a 12 le da un punto mucho más productivo y además pues mejoramos muchísimo en relación de transmisión en este caso pues bueno era así en el ram pero deciros que en este caso salió sobre los 250 euros o por ahí más o menos montando un casete chino pero si tuvierais núcleo sin mano pues bueno se puede mirar otro tipo de cosas que el cambio sin mano es un poco más baratito igualmente si os queréis liar la manta a la cabeza podéis montar el electrónico y nos quitamos de líos de cables bueno espero que os haya gustado y os sirva para decidiros y si tenéis algún tipo de dudas pues me lo ponéis abajo en los comentarios nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.